Música Bien, buenos días. Si os parece, vamos a dar comienzo ya a esta cuarta jornada de la XXVIII Semana Universitaria del Vino. Y, en primer lugar, quiero daros a todos la bienvenida en nombre y representación de la dirección de la escuela. Y, desde luego, agradecer a todos los que hacen posible esta actividad formativa, que además ya cumple, como acabo de decir en este momento, este año la XXVIII edición. Y creo que es importante valorar el esfuerzo que, a lo largo de todos estos años, pues tanto por los organizadores, representados en este caso por Marta Jaramillo, presidente de la Asociación Cultural La Carrasca, todos los miembros que participan, los ponentes a los que luego presentaré, vosotros como asistentes e incluso también a los patrocinadores. Este tipo de actividades tienen, indudablemente, un interés formativo y así está contemplado en la legislación sobre ordenación de enseñanzas universitarias, puesto que, como probablemente muchos sabréis, o todos los aquí presentes, el real decreto que estableció la ordenación de enseñanzas universitarias para este tipo de actividades formativas, culturales, solidarias y de representación, establece un mínimo de seis créditos europeos en todos los programas formativos de grados. Entonces, es importante que las universidades, o los que tenemos en cada momento un poco la responsabilidad de dirigir o algunas de las instituciones de la universidad, pues seamos conscientes de que conviene, que es necesario, porque estamos obligados a dotar de contenido a este tipo de actividades para que realmente puedan formar parte de esos programas formativos. En este caso, además, creo que el interés es especial, puesto que la actividad que nos ocupa, la Semana Universitaria del Vino, como he dicho antes ya, de una amplia tradición, pues está perfectamente alineada con perfiles profesionales de diferentes programas formativos de la universidad, desde luego de todos los del área agro, es evidente, y aquí tenemos grados en Ingeniería Agrícola o en Tecnología de las Industrias Agrarias y Alimentarias, con una especialidad concreta en Enología, pero también en otros ámbitos. Me comentaba antes la presidenta de la Asociación La Carrasca que aquí hay alumnos, por ejemplo, de la Escuela de Industriales, que luego también en determinados ámbitos tienen relación con ello, incluso de arquitectura técnica, que a veces también participan de los proyectos y de los procesos de diseño de bodegas. Por lo tanto, a mí únicamente me corresponde dar la bienvenida a todos los presentes y deciros que la jornada de hoy tiene el formato habitual, es decir, en primer lugar una conferencia, que en este caso será impartida por las tres personas que nos acompañan en la mesa, que son Jesús Lucerón, Juan Diego Silva y Pablo Estevez, y que van a hablar de una experiencia, de la experiencia wine-centric, sobre internacionalización y profesionalización en el mundo del vino. Yo creo que dos aspectos claves para cualquier actividad, profesionalización e internacionalización, y más en un ámbito cada vez más competitivo, como es este sector del vino, en el que en muchas zonas de nuestro país en los últimos años ha adquirido una importancia creciente. Y posteriormente, a la una y cuarto, tendrá lugar la cata de vinos, en este caso muy interesante, porque se trata de los Reserva y Gran Reserva, y dirigida por el enólogo y profesor Jesús Iraola. Entonces, por mi parte, nada más. Cedemos la palabra ya, por lo tanto, a los ponentes, reiterando nuestro agradecimiento y esperando que esta jornada, como seguramente han sido las anteriores, pues sea fructífera y todos aprenderemos, seguramente todos aprenderemos alguna cosa nueva e interesante. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, primero, agradecer a la Fundación La Carrasca y a la Universidad. Gracias, Juan Manuel, también por la presentación. Y, por supuesto, agradeceros a todos vuestra presencia hoy aquí. Bueno, mi nombre, como ya me han dicho, es... Perdonad. Mi nombre es Jesús Lucerón, soy socio de WineCentric, soy socio fundador. Aquí tengo a mi derecha a otros dos socios fundadores, que más adelante hablarán de otros temas y se presentarán ellos mismos. Bueno, en primer lugar, yo quería deciros o plantearos qué es WineCentric. ¿Vale? Bueno, WineCentric es una empresa de nueva creación. WineCentric sale al mercado, o nace, con una vocación única, que es facilitar una herramienta útil, principalmente a bodegas y cooperativas, para lanzarse a los mercados exteriores. Bueno, para lanzarse a estos mercados exteriores, toda bodega y toda cooperativa necesita dos herramientas básicas. Primero, necesitamos una profesionalización de los sistemas internos de la bodega y de la cooperativa y, por otro lado, necesitamos una internacionalización, salir a los mercados exteriores. Entonces, bueno, ¿qué es WineCentric? WineCentric, básicamente, es una empresa independiente que plantea esta herramienta para ayudar a este sector, al sector vitivinícola, en todo lo que se refiere, tanto a la modernización y a la profesionalización, como a salir a los mercados exteriores. Es complicado el plantear una bodega o una cooperativa que tenga que salir a los mercados exteriores y cómo tiene que salir. Entonces, nuestra misión es transmitir todo el conocimiento y toda la información que tienes que tener y ayudarles a salir a estos mercados. WineCentric se compone de cinco socios. Tres estamos aquí, dos no han podido venir y, además, sería redundante que viniesen cinco personas a dar una conferencia. Pero, bueno, son cinco socios que dejan sus trabajos en el sector vitivinícola y que coincidimos en una sala como esta. O sea, esta empresa nace en una sala como esta, nace en un máster, nace en un MBA y, a partir de ahí, a la finalización del máster, con la que está cayendo, nos lanzamos a una aventura empresarial porque creemos que el mercado verdaderamente necesita esta herramienta y creemos que hay un nicho de mercado muy importante que hay que satisfacer. Entonces, bueno, yo sin más voy a hablaros un poco de las áreas de negocio, que son la internacionalización y la profesionalización. Tampoco quiero soltaros aquí un rollo, aburriros y mucho menos venderos aquí nada. Entonces, bueno, lo principal y lo primero a lo que toda bodega y toda cooperativa que aún no está en los mercados exteriores tiene que plantear es, sin duda, la profesionalización. Hay muchos, muchísimos casos de éxito en España en niveles internacionales. Seguro que la mayoría de los que estáis aquí conocéis, o podría decir, decenas de bodegas que están en los mercados internacionales y están con éxito. Pero para poder lanzar una empresa a un mercado internacional es necesaria una profesionalización. Es necesario, y muchos de vosotros, si acabáis en este sector, os enfrentaréis, igual que nosotros nos hemos enfrentado, un cambio de mentalidad por parte del productor, por parte del industrial. Tradicionalmente, y nosotros que estamos muy enfocados en la zona mancha, todos los productores están muy arraigados en los mercados nacionales y tradicionales. Pero esos mercados ya son deficitarios en cuanto a ventas. Hay que avanzar, hay que salir, hay que tener nuevos métodos de producción, hay que sacar nuevos departamentos, hay que incentivar la I más de más I, hay que incentivar los departamentos de calidad. Os sorprendería ver cuántas industrias vitivinícolas no tienen un departamento de calidad que controle cuál es la calidad de sus vinos en venta. Hay que cambiar también un poco la orientación, sobre todo, en este caso estoy hablando de Deo Mancha, en cuanto al embotellado. Deo Mancha, que os puedo hablar un poco, está muy orientado, y seguro que muchos lo sabéis, a graneles. Los graneles es un producto que compite en precio directamente con otros mercados y que no tiene una diferenciación clara, salvo en puntos de color, grados alcohólicos, etc. Entonces, bueno, es en el embotellado donde podemos dar una marca diferenciada y donde podemos dar una diferenciación clara para competir fuera. Otro segmento que se tiene que tratar dentro de la profesionalización es, evidentemente, los costes. El viticultor tradicional y el industrial tradicional no están acostumbrados a tratar con costes. Entonces, es muy importante. Salir fuera es caro, no vamos a engañar a nadie, salir fuera no es barato y hay pequeños productores que no se pueden permitir salir fuera. No pueden permitirse el sencillo trámite de contratar un Sport Manager, alguien que se dedique única y exclusivamente a vender nuestro producto fuera, puede estar costando a la empresa de media unos 70.000, 80.000 euros al año. Entonces, entre viajes, sueldos y demás. No solo tener el Sport Manager sentado en la oficina, sino que hay que salir fuera, hay que vender fuera, hay que ir a ferias, etc. Entonces, también hay que fomentar las asociaciones. ¿Por qué no nos vamos a asociar cuatro o cinco productores con productos perfectamente complementarios para salir fuera? Vamos a dividir costes y vamos a vender nuestro producto en una misma empresa. Muy importante también son, bueno, aquí hay gente bastante joven y lo sabrá, son las redes sociales. Cada vez toman más importancia en el mundo internacional las redes sociales, una página web decente, estar en Twitter, estar vinculado y siempre permanentemente en contacto con nuestros clientes a través de estas redes. Y antes de pasar a hablar un poco de la internacionalización, bueno, deciros que también es muy importante algo que no se hace nunca y que sí os invito a hacerlo, es un plan estratégico acorde a lo que vamos a hacer, marcando perfectamente las pautas de tiempo que necesitamos y marcando los objetivos. Si no tenemos objetivos, no vamos a ir fuera. ¿Para qué vamos a ir fuera sin tener unos objetivos claros de lo que queremos conseguir? Y bueno, aquí, por lo que han dicho, también hay arquitectos, ingenieros, pero también hay agrónomos. Bueno, pues os invito a los agrónomos que terminéis en bodegas a aportar vuestra experiencia, vuestra juventud y vuestra iniciativa y promover ese cambio. Porque vosotros también sois parte esencial de este proceso, porque es desde el enólogo, desde que entra la uva a la cooperativa, donde hay que empezar a internacionalizar el producto. Y bueno, internacionalización, pues bueno, aquí he querido plantear algunas preguntas que siempre surgen, pero bueno, yo os invito también a que me interrumpáis cuando queráis, preguntéis lo que queráis, porque tampoco quiero aquí soltar una charla, aburriros un poco y nos vamos. Pero bueno, ¿qué es? Me parece que es claro. ¿Qué es? Es salir fuera, salir a los mercados internacionales, competir en mercados internacionales. Son mercados muy competitivos, son mercados donde ya no nos enfrentamos a un producto similar al nuestro, como puede ser, bueno, Deo Rioja compite con Deo Rivera, o compite con Valdepeñas, o con Manchuela, o con Mancha, o con Pago de, etc., etc., sino que vamos más allá. Empezamos a competir con productores americanos, Estados Unidos. Empezamos a competir con productores chilenos, altamente competitivos en calidades y precios. Empezamos a competir con australianos, empezamos a competir con neocelandeses. Nos vamos a un mercado donde la competencia es brutal. Es un mercado donde hay cientos, miles de productos diferentes, todos intentan diferenciar, todos intentan ajustar su precio y, bueno, existen nichos de mercado donde la calidad y el precio son mucho más altos, pero en el sector más ancho o en el ámbito más ancho del sector, todos vamos a competir en precio. Entonces, bueno, eso es salir fuera. Hay que mentalizarse y hay que saberlo. La ventaja que tiene esto, es un mercado competitivo y es un mercado difícil, pero es un mercado muchísimo más amplio de lo que estamos acostumbrados. El mercado nacional es limitado, el mercado nacional tiene descensos en ventas año tras año porque se desciende el consumo, principalmente la gente joven es la que estamos descendiendo el consumo, y los vendedores tradicionales de vino van abandonando el mercado poco a poco. ¿Por qué? Es básico. El porqué es la supervivencia de vuestra futura bodega o vuestra futura cooperativa donde trabajáis, si es que trabajáis, necesita salir fuera. El mercado nacional no es suficiente para abastecer, un mercado que cada vez se diferencia más en costes y donde la producción o el incremento de producción es donde está la diferencia del beneficio. Con la pregunta cuándo, pues bueno, muchos llegan tarde, pero hay un refrán que dice que más vale tarde que nunca. Entonces, bueno, hay que ponerse un poquito las pilas, empezar a hacer cambios de mentalidad dentro de las cooperativas y bodegas, empezar a meter gente joven, profesional y que quiera verdaderamente aportar algo. El cómo hay mil formas. Bueno, ahora Juan os hablará un poco más de lo que es la internacionalización y de los instrumentos de apoyo, pero a día de hoy hay cientos de ayudas o decenas de ayudas que pueden ayudar a la empresa. Están las cámaras de comercio, está el ICEX, están empresas independientes como la nuestra que se dedican a esto. Bueno, hay miles de opciones. Hay agentes comerciales, hay miles de opciones que puede elegir cada cooperativa o bodega para salir fuera. Entonces, bueno, el cómo tampoco es un argumento como para no salir. El hacia dónde es un poco donde también hay que centrarse antes de salir. Hay cientos de países donde nos podemos ir y una correcta evaluación del país destino influye en el éxito o fracaso de lo que vamos a hacer, de nuestra salida al exterior. Si queremos vender vino en un país árabe, pues sinceramente lo vamos a tener complicado solo por cuestiones sociales y religiosas. Si queremos ir a vender vino en Inglaterra, que es uno de los principales consumidores de vino del mundo, aunque no lo creáis y es el mercado más competitivo que hay, pues sí, podremos tener éxito en mayor o menor medida en función del producto que llevemos. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues el tiempo está claro. El proceso de internacionalización es perpetuo. No consiste en ir y vender un año fuera, sino consiste en salir, vender y quedarnos ahí. No podemos decir, pues este año, como muchos han hecho, o sea, no os voy a engañar, hay muchas cooperativas principalmente que han hecho esto. Han intentado salir, han estado un año o dos y luego se han retraído y han vuelto a sus orígenes porque no ven la rentabilidad, que es una rentabilidad a medio o largo plazo. En el momento en que decidimos salir fuera hay que estar siempre fuera. Son mercados competitivos, pero garantizan ventas. ¿Puede salir mal? Sí, evidentemente puede salir mal, pero de todo se aprende. Entonces, bueno, te puede salir uno mal, se te puede caer un mercado. Aquí consiste en diversificar un poco los mercados a donde quieres ir y evaluar correctamente los mercados antes de salir. Y los beneficios, bueno, creo que ya los he planteado un poco, pero básicamente el beneficio que plantea la internacionalización es que la empresa persista a lo largo de los tiempos, que la empresa incremente sus ventas y, por lo tanto, incremente sus beneficios. Y yo, bueno, os voy a dejar ya con Juan, que os va a contar un poco en qué consiste y qué fases tiene esta internacionalización. Y tal vez, bueno, si tenéis alguna pregunta, os invito de verdad a que nos interrumpáis en cualquier momento. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Lo primero, agradeceros la invitación y la asistencia. Hoy venimos a hablaros de la experiencia de nuestra empresa, de WineCentric, que está muy enfocada en lo que es la internacionalización y la profesionalización. Pero sobre todo, hoy lo que queremos es invitaros a que cada uno de vosotros debéis creer en vosotros y yo creo que comenzar a hacer el cambio del país, que es hacer emprendedores. O sea, me encantaría de que si hay 100 personas ahora en esta sala, en vez de pensar el día de ser funcionarios o comenzar con, no sé, luego Pablo os contará más esta aventura, pero sobre todo, que creáis un proyecto y comenzáis, o sea, que tenéis que comenzar a hacerlo desde ahora. Yo os hablo de mi experiencia, yo estudié Derecho y Comercio Internacional y estuve durante muchos años dirigiendo pues una empresa del Grupo Moulier, pero bueno, llegó un momento de reconducir también mi vida y dije que quería y había algo que desde toda la vida me había encantado que era el vino. Entonces, lo que hice fue redirigir todos mis esfuerzos y todo lo que quería a este sector y comenzar este proyecto que hoy por hoy felizmente lo puedo contar con mis socios, que ahora más que socios, pues son amigos y hemos comenzado esta aventura. Entonces, durante algún tiempo trabajé con bodegas y bueno, como export account manager, llevando lo que son cuentas de explotación para América, Europa y África y bueno, en un momento decidimos, viendo el sector, que lo que más nos costaba y lo más difícil a lo que nos podíamos enfrentar y crear era la mentalidad. Estamos acostumbrados a llevar empresas como se llevan hace 40 años y el mundo ha cambiado y nosotros desde ahora somos los profesionales que tenemos que cambiar todo este sistema y esta mentalidad. Por eso, seguimos con una invitación a que creáis y en cambiar todo esto. Si no, mira el ejemplo, ¿dónde estamos ahora? ¿En qué condiciones está el país? Pues es el momento para comenzar a cambiar, si no, más lo llevamos. Bueno, dado esto, me gustaría comentaros un tema, que son las fases de internacionalización. Cuando en WineCentric estamos con nuestros clientes, bodegas o cooperativas, pues tenemos que enseñarles lo que son la internacionalización y por dónde comienza. O sea, primero tenemos que analizar lo que es al cliente y su producto. Ahí es donde nos encontramos, donde por ejemplo, si tenéis una bodega que saca producción 10.000 botellas, pues ¿cómo lo vamos a diferenciar y en qué mercado vamos a competir? Entonces tenéis unos ejemplos de distintas botellas, que es lo primero que tenemos que cubrir el producto, de cómo lo vestimos. Entonces, hay botellas magníficas que incluso parecen frascos de perfume, o sea, que son bellísimas, pero es lo que nos interesa porque generalmente veréis de que la botella más utilizada es, por ejemplo, la bordolesa, pero porque la bordolesa logísticamente es magnífica, o sea, te cabe perfectamente en lo establecido en una caja, en un palet, la fricción que tiene entre ellas, pues es mínima para el deterioro de una etiqueta, una contraetiqueta, y es una buena elección. Pero si tenéis, eso si tenéis, por ejemplo, una producción de un millón, 10 millones de botellas por año, pero si tenéis 10.000, os tenéis que diferenciar y os cuesta, no tanto en ese escandallo y elaboración de costes, pues poner igual una botella más atractiva para el mercado. Tened en cuenta que tenemos que hacer un producto que lo tiene que elegir un consumidor, que es el que manda en toda esta historia. ¿Y qué pasa cuando estamos en una gran superficie? O sea, tenemos 100 botellas para, o sea, 100 vinos para elegir, ¿y qué nos hace parar en uno? Es cómo es la botella, si la etiqueta nos transmite algo, porque no sabemos ni cómo es el vino, ni qué va a ser, pero bueno, nos han invitado a una cena, queremos llevar un vino, pues mira, esto es lo que nos ha, detalles que a veces parecen tan, no sé, un poco minuciosos y absurdos, pero son esos, o sea, una etiqueta es la que nos transmite. Entonces, primero elegimos lo que es la botella y después cómo la vamos a vestir, con una etiqueta llamativa, dependiendo también del mercado, qué colores vamos a utilizar, qué nombre le vamos a poner, porque en todos los idiomas un nombre puede ser correctamente, incluso o políticamente correcto. Entonces, ¿cómo lo vamos a transmitir ese nombre? Después, algo que se está intentando implantar, muy poquito lo hacen, pero estamos en el mundo ahora 2.0, entonces, aunque nosotros no lo estemos empleando mucho, pero sí hay otros mercados, por ejemplo Estados Unidos, donde igual ahora en vez de detenerse a mirar una botella, sacan el smartphone y bueno, le ponen la aplicación, quiero ver a través de un código QR, un BIDI, cuál es la definición de ese vino, quieren leer un poquito de la historia, de la bodega, todas esas cosas, y esto nos lo está facilitando toda esta tecnología. Entonces, también invitar desde aquí a las DEOS, a los consejos reguladores, a que comiencen a implantar esto, que ahora la verdad lo que hacen es darnos una mayor competencia en todos los mercados. Una vez que ya hemos definido lo que es el producto, pasamos a definir el mercado. ¿Qué mercado le conviene a nuestro producto? Nosotros en WineCentric lo que hacemos es, tenemos seis socios en seis partes del mundo, en los seis mercados que consideramos ahora más potentes, y que son Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, China y Colombia. Son seis mercados base, luego pueden salir otros mercados, pero estos son, por aquí estos seis mercados, para que os hagáis una idea, es donde se está moviendo el vino. Entonces, son o bien mercados como los Brick, que son los que potencialmente se están generando ahora, o otros mercados muy, ya maduros, muy fidelizados, que son como el de Estados Unidos, el canadiense, y que bueno, de aquí a cinco años, por ejemplo, Canadá se considera el mayor consumidor de vino del mundo, si no están bien Estados Unidos, que están muy de la mano. Una vez que definimos ya el mercado, hace ese, o sea, el PIB, el nicho de mercado al que nos vamos a dirigir, si nuestro producto realmente va a compaginar y va a establecer un buen nexo con el consumidor, entonces ya tenemos que hacer lo que es la adaptación. Entonces, hay mercados, repito, por ejemplo, el de Estados Unidos, es muy complicado en ese sentido, porque toda la legislación, la diferenciación que la lleva la agencia, la TTV, te implica en lo que es en la etiqueta, que tienes que llevar una serie de referencias, entonces, por ejemplo, ahí no puedes poner los 750 mililitros, sino 75 centilitros, los centilitros, y bueno, relaciones que tienes que detallar y en la etiqueta, cosa que nosotros generalmente lo hacemos es en la contraetiqueta. La tendencia ahora en Estados Unidos es que realmente tú presentas el vino con la contraetiqueta, es una masa alargada. Luego, en China te piden a veces genéricos donde puedes llevar una etiqueta y contraetiqueta, en español y en inglés, pero muchos no, y le tienes que poner todos los sistemas fitosanitarios en chino, y eso implica una serie de costes, pues, a la bodega, a la cooperativa, que no sé hasta qué punto también puede asumir, porque si son vinos centri-level, pues, igual les cuesta más cambiar una línea de embotellado y poner etiquetas en contraetiquetas en chino, que realmente ponerse a producir para otro mercado un vino genérico. Eso para que os hagáis una idea de cómo se están moviendo las etiquetas y las contraetiquetas. Una vez que ya tenemos el vino seleccionado, que sabemos el mercado al que queremos ir, que tenemos la etiqueta que nos están exigiendo, viene un proceso muy delicado, que es la identificación de los clientes potenciales. Tened en cuenta que nuestro cliente potencial nunca va a ser el consumidor final, sino va a ser los importadores. Entonces, a través de los importadores, van a ser nuestros socios, con los que, o sea, los que nos van a vender nuestro vino, los que van a transmitir el mensaje que queremos, en el mercado que queremos, y es una acción muy delicada, porque tiene su toque de suerte, pero realmente a través, con empresas como la nuestra, lo que queremos es minimizar esa suerte, o sea, de ir ya con garantías. Entonces, lo que hacemos es, a través de los socios que tenemos en los países, tenemos una red también de importadores, de distribuidores, y ofrecerle a nuestros clientes una serie de garantías para que vayan con el producto y puedan dirigirlo de la manera que ellos quieren. Repito, casos, por ejemplo, el de Estados Unidos, generalmente es muy difícil encontrar un distribuidor o un agente a nivel nacional, tienes que diferenciar lo que es Costa Este o Este, y también por distritos, y cada, digamos, cada región, cada distrito en Estados Unidos tiene una legislación distinta. Entonces, también la aplicación, todo esto, os lo digo, porque hay que llevarlo luego a los costes de lo que es el vino y si nos sale a cuenta o no, llevarlo a este país por ese tipo de precio. Entonces, una vez que ya tenemos identificados a nuestros importadores, a nuestros clientes, se encargan ellos de introducirlo en el mercado. La distribución tiene que ser, o sea, primero de todo la logística, muy correcta, pero sobre todo que esté llegando al consumidor que queremos, con el mensaje que queremos, porque va a ser la primera fase para luego, lo más importante que es fidelizar. Entonces, una vez que ya tenemos introducido nuestro vino en el mercado, tenemos que mimar ya no solo al importador, sino al consumidor final. Y eso lo hacemos con la última fase, que es la de la consolidación. Bien, ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos que ir a ferias, tenemos que, como decían antiguamente, coger la botellita de vino, meterla bajo el brazo y comenzar a movernos y, como nos ha tocado, patonearnos Estados Unidos, Brasil, todo lo que sea, y tenéis que ir con el cliente, con el importador, luego él te va a pedir a través del marketing, que hagáis catas comentadas, que vayáis al consumidor final, le expliquéis qué es el vino y le transmitáis todo lo que queréis con vuestro vino, de tal manera que comenzáis, o sea, vais a terminar haciendo la marca y fidelizándolo allí en el destino. Bueno, esas son básicamente las seis fases de la internacionalización. Bueno, quería daros una pincelada de lo que es, creo que a través de estas jornadas y en esta Semana del Vino, con las catas, os han contado algo muy apasionante del vino, que es la historia, su cultura, su tradición, su filosofía, pero todo eso es muy bonito, pero si no se vende, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, puede que a través de las ventas, también es un mundo apasionante, pero tenéis que saber dónde dirigiros y siempre mostrar profesionalidad y garantías a vuestros clientes. Desde aquí, ya para finalizar un poco, lo que quería era transmitiros, que este sector está falto de profesionales y que si queréis, estáis muy bienvenidos, porque seguro que el sector os lo agradecerá y, bueno, yo creo que ya con esto, si tenéis alguna pregunta adelante, si no, lo dejamos al final y doy paso a Pablo, que creo que os va a dar un mensaje que era el que realmente queríamos transmitir hoy hacia vosotros. Muchas gracias a todos. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Juan. Yo, antes de nada, pues quería agradecer la presencia aquí, quería felicitaros por esta Semana del Vino, que al fin y al cabo es un ejemplo de éxito para atraer a las personas jóvenes al mundo del vino, que es una cosa que hay que hacer porque el sector, el consumo, se está viniendo abajo y sobre todo aquí a nivel nacional. Y, bueno, con actividades así, yo creo que se fomenta el consumo entre la juventud, siempre de manera responsable y moderada. Y creo que son actividades que deben cundir el ejemplo y hacerse en más sitios. Y, bueno, quería acabar un poquito la charla contándoos nuestra experiencia, un poco una experiencia personal. Yo creo que cuando yo estaba ahí donde estáis vosotros, a mí me hubiera gustado que alguien viniera y me hablase un poquito de este tema y conocer que hay vida más allá de que te contrates una empresa y trabajes en una empresa por cuenta ajena. Creo que hay otras opciones, como decía Juan. Y, bueno, tal y como está la situación actual en la que es complicado encontrar un trabajo a la crisis, es que la cosa está muy delicada y es cuando la gente más le da el coco, surgen ideas y hay que esas ideas ponerlas, darles peso, darles valor y ponerlas en práctica. Entonces, bueno, yo os cuento un poquito mi experiencia. Yo hace poco tiempo, bueno, seis años, yo estaba por aquí, yo soy ingeniero agrónomo, estaba ahí acabando mis asignaturas con mi proyecto, pensando un poco en mi futuro, estaba ahí con mi invernadero que no sabía tal, y al mismo tiempo, pues eso, visualizaba un poquillo qué era lo que yo quería o cómo iba yo a, una vez acabase la carrera, una vez presentase el proyecto, dónde iba yo a acabar, ¿no? Así que yo, en cualquier escenario que me ponía, me veía siempre en una empresa, de una consultora, una multinacional, no sé, trabajando, pues yo qué sé, redactando proyectos o en campo dirigiendo algún proyecto de riego, alguna cosa así, algo que tuviera que ver con mi experiencia. Pero para nada yo pensaba en el otro mundo ese que hay ahí de la creación de las empresas, porque a mí, por ejemplo, me gustaría haceros una pregunta. ¿Cuántos de vosotros habéis pensado en montar una empresa? Yo creo muy poca gente. Pues yo cuando estaba ahí pensaba igual, yo decía, pero... Porque eso lo hacen otros que tienen buenas ideas, tienen dinero y yo qué sé, los de Google o los de Facebook, esa gente que piensa muchísimo, que tiene, que programa, que no sé qué. Y bueno, no es así, no es así. O sea, hemos visto los ejemplos de súper éxito, pero hay otras cosas, otras empresas que se mantienen y que tienen perfectamente viabilidad y no salen todos los días a las noticias. Entonces, vamos a ver, yo os puedo confirmar que para montar una empresa solo hace falta dos cosas, tener una idea y trabajar duro. darle a esa idea todo el valor, envolverla muy bien y si realmente el problema que tenéis es porque no veis que haya dinero suficiente o tal, yo creo que con una buena idea y buen trabajo, el dinero se acaba encontrando. Hay redes de inversión, no tenemos que pensar solo en los bancos que están muy mal, que están en crisis y no sé qué, no. Hay asociaciones de business angels, hay inversores privados, hay que tener una idea, trabajarla y sacarla adelante y presentarla a la gente y vestirla muy bien para que a la gente le guste. Entonces, yo por mi experiencia, que he trabajado unos años por cuenta ajena, que estuve en una consultora redactando proyectos y tal, pues creo que os puedo dar una idea un poco de la diferencia que hay entre trabajar para otro y trabajar para ti. Yo ahora me levanto todos los días y con ganas de trabajar y con ganas de hacer cosas y ir a una reunión o ir a... y me gusta lo que hago porque hago lo que me gusta. Parece una chorrada, pero es así. Entonces, yo creo que si yo no hubiera... no hubiéramos... nos hubiéramos juntado aquí los cinco que somos y hubiéramos tirado para adelante, pues no hubiera tenido oportunidad de hacer cosas por ejemplo estar aquí hoy contándoos a vosotros esta experiencia y viendo este tipo de cosas. Y entonces, yo creo que debemos cambiar un poco la mentalidad, cambiar un poco el chip, pensar que no todo es que otro me dé trabajo, que otra persona me contrate, que me haga funcionario o tal. Hay que ver que el mundo de la empresa, el mundo de los emprendedores es una cosa que es real, que está ahí, que hay que lanzarse y es la manera, yo creo, de empezar a crear un tejido en el país y sacar esto un poco adelante porque como estemos esperando que lo hagan otros creo que va a estar complicado. Y bueno, en definitiva yo creo... yo os animo a probar porque es una experiencia muy bonita. Y bueno, como dice Tony Gaskins, no sé si lo conoceréis, dice que si vosotros no construís vuestro sueño, alguien os contratará para que le ayudéis a construir el suyo. Así que nada, yo me despido, os daros las gracias y si tenéis cualquier pregunta o lo que sea, pues es el momento yo creo. No sé si alguien tiene alguna pregunta para ellos. Va completamente dirigida a Jesús cuando nos preguntas hacia dónde y esto lo relaciono también por qué hacia dónde y habéis mencionado hay una serie de países y no ha aparecido India. ¿Y por qué pregunto esto? Hace tres años me parece que aquí en esta escuela recibimos a un profesor de una universidad de la India y estaba relacionado también con el vino y nos decía que en la India hay un 10% que actualmente consume vino. Si tenemos presentes que estamos hablando de un país de en torno a mil, mil, cien millones de habitantes, pues nos salen posibles bebedores de cien millones. Entonces la pregunta es, ¿vosotros habéis hecho intentos o sabéis cómo está este mundo de la India respecto al consumo del vino? Porque yo la verdad que no tengo ni idea y me gustaría saber vuestra opinión relacionada con este dato que por lo menos esta persona aportaba. Bueno, yo también ahora le daré paso a Juan que es el que te va a explicar un poco más despacio el mercado indio. Es cierto que el mercado indio tiene una población muy elevada, es cierto que el mercado indio en un porcentaje pequeño consume vino, pero también es cierto que los trámites burocráticos y administrativos que presenta India son los trámites burocráticos, si no los más difíciles, de los más difíciles de salvar. Es muy complejo entrar en India, hay muchas empresas que lo han intentado y que de hecho están en India, muchos, y sí, es un mercado a tener en cuenta. Desde mi punto de vista es el país de los llamados BRICS, Brasil, Rusia, India, China, es el país más complicado para entrar. Es uno de los, sinceramente, bueno, a cualquiera que le preguntes de comercio exterior te lo confirmará. India es un país tremendamente burocrático, tal vez por su tradición inglesa, digamos, pero verdaderamente es muy burocrático. Yo le voy a dar la palabra a Juan para que te explique si quieres un poco cómo es el mercado indio, pero es uno de los problemas que tiene. Nosotros, yo personalmente no he intentado siquiera introducir en India, sí conozco gente que lo ha intentado y también conozco un par de empresas que están en India, no con unas producciones excesivamente elevadas, pero bueno, en India es un país donde hay que entrar poco a poco, donde hay que apoyarse mucho en el importador, muchísimo, es el que tiene la llave, porque es el que conoce la burocracia y la legislación india. O sea, cuando vas a entrar a un mercado es el principal problema el que te puedes encontrar desde el punto de vista logístico, es sin duda la legislación, no solo la aduana, la aduana es un trámite que todos tenemos que pasar, pero ya la legislación interna del país y que esté dividida en diferentes estados o provincias y que cada estado o provincia tenga una legislación completamente diferente al de al lado con respecto a productos, sobre todo de consumo, productos de consumo con graduación alcohólica, es un problema. No sé si te ha respondido a la pregunta o… De todas maneras, si acaso, para complementar mínimamente algo, India es un país tremendamente atractivo, ahora a la inversión, a todo, y efectivamente también tiene su nicho de mercado en el vino. No es en la proporción de otros mercados, pero incluso los mismos indios están atrayendo. En mi experiencia en bodega, venían los indios a comprarnos vino y tienen su espacio, sobre todo de cara a toda la gente que llega a India. Digamos que, Pablo, os puede decir algo un poco sobre las castas, pero de cara a la gente que está invirtiendo en India y que tanta gente que se está trasladando a India, pues hacia ellos se está marcando el mercado y se está dirigiendo el vino. Y de hecho en India se está haciendo vino. Ahora, tuve, no sé si, la oportunidad de catarlo, creo que les falta muchísimo, pero bueno, lo están intentando y los indios son muy listos en ese sentido, se están moviendo y no desperdician una oportunidad así. Hola, buenos días. Yo quería hacer una pregunta parecida a mi colega, pero justamente hace unos años, bueno, hace ya bastantes, intenté montar una empresa de exportación a través de Yetro, que es la vecina de comercio exterior japonés, aquí en Madrid. Hablando de los ingleses, yo soy inglés, y entonces quería saber también una pregunta parecida a mi colega sobre el mercado japonés. Como bien has dicho, hay muchos parámetros o problemas que pueden generar, sobre todo en el mercado japonés, sobre todo a nivel medioambiental, y también costes. Vuestra experiencia, concretamente si tenéis alguna, en Japón. Porque bueno, yo a través de un estudio que hice, de un MBA, sobre la FQM, el quinto elemento A, que era cómo enfocar el cliente japonés, el vino español, me interesaría muchísimo cómo está la situación o si sabéis algo de Japón. Gracias. Muy bien. El mercado japonés, a ver, pocos mercados tan fieles, uno se puede encontrar, como el japonés. Si tienes una buena estructura, es probablemente el más exigente que hay, porque en temas de salubridad, no escatiman, y te van a hacer la vida imposible, para intentar introducir un, en este caso el vino. pero la buena marca y la buena relación que tiene España con Japón, te facilita muchas cosas. El atractivo, bien sea tipo flamenco, la marca España en Japón, está muy bien arraigada, entonces eso facilita la introducción. Entonces, una vez con el vino, que ya has podido cumplimentar todos los reglamentos y todo lo que te exige Japón, son muy fieles como cultura. Y también a las relaciones de negocios, son muy correctos. O sea, el tema que a veces, a veces más difícil que vender, es cobrar. Y con Japón no suele haber estos problemas, mientras que, por ejemplo, con Rusia es más complicado, con China, con Japón, o sea, las cosas van por delante. Y es agradable encontrarse un mercado así, no es fácil, es competitivo, pero si haces bien las cosas, no tienes problema para mí con Japón, ¿no? Bueno, como ya sabéis, bueno, aparte del estudio que hice, bueno, en Japón hay una cosa que es evidente, ¿no? Entonces, también quería saber si habéis tenido alguna experiencia. Japón, evidentemente, hay que estudiar también su cultura, que es un poco especial, y concretamente a nivel externo, los contratos son verbales, no hay nada por escrito, porque se considera más en la sociedad japonesa la palabra de un japonés que un contrato por escrito. En cuestión de hacer exportación de vino español a Japón, sin un contrato, reúne una serie de puntos sospechosos o problemáticos. Entonces, bueno, no sé, evidentemente los japoneses pagan muy bien, incluso pagan por adelantado, a pesar de los grandes límites que ellos marcan a nivel de importaciones, cómo es el producto, condiciones de exportación hasta que llega a su país, y sobre todo a nivel medioambiental. Pero, en términos de contratos firmados, ¿tenéis algún tipo de experiencia? ¿Sabéis algo? Perdón, perdón, ¿eh? No, no, sí, y básicamente es que, bueno, yo me he dedicado también, claro, a eso porque soy abogado, y sea el país que sea, también, obviamente si cada cultura es muy suya, pero siempre donde vayáis, con el contrato por delante, es que, y se puede llamar Japón, pero es que son tus espaldas, es lo que te tienes que cubrir, ¿no? Y siempre con un contrato por delante, o sea, no cuesta nada. Algunos lo pueden interpretar, también los países árabes, como un tema de desconfianza, pero, vosotros tenéis que velar por vuestros intereses, o sea, obviamente, también, en muchos de las juegas, de las barreras, pero ahora, por ejemplo, nos pasó, en el tema con Libia, con la guerra, se nos quedaron los contenedores ahí, y es dinero perdido, y son miles y miles de euros, y todo por no haber ido, con un contrato por delante, entonces, se puede llamar Japón, se puede llamar el que sea, pero si podés, asegúrate la espalda, eso, así sí, y lo que dices, de todas maneras, con Japón siempre es un poquito más fácil, porque son supremamente correctos, pero no falta el que no lo es, ¿no? Yo voy a añadir una cosa a la que ha dicho Juan, el contrato es básico, porque además, muchos términos logísticos, van a ir recogidos en ese contrato, sí, son complicados, pero al final, el importador que ha importado, más de una vez, está acostumbrado, es tan importante que nosotros sepamos su cultura, como que ellos conozcan la cultura del vendedor, sé que es complicado, es difícil, pero sí, la recomendación es difícil. Yo lo decía simplemente, y perdonad que continúe la conversación y sea un poco pesado, pero Japón tiene una peculiaridad, es decir, no toma el vino por la calidad a nivel de neología, que pueda tener las características, sino toma el vino, por quién ha tomado ese vino, es decir, yo me acuerdo cuando hice el estudio, estábamos, cuando hice el MBA, pues hacía algún tiempito, pues estábamos, bueno, el mayor consumo es de cerveza, principalmente Japón, luego está el sake, si no me equivoco, luego estaba el vino, y en español estábamos en el puesto 18, y la venta era de un producto, que no voy a decir la marca, pero era por quién había tomado ese vino, que concretamente era Dalí, entonces ellos toman el vino, por quién personaje ha tomado el vino, no porque el vino sea bueno, es curioso, pero es una cultura totalmente diferente, y en cuestión de contratos, dependiendo los niveles o la jerarquía que hay en Japón, y con la empresa que se suele tratar, lo del contrato es un poco fastidiado. Es complicado, pero a ver, si tienes que vender 100 botellas, te puedes permitir el lujo de que te lo paguen por adelantado, si tienes que vender un contenedor, sinceramente, yo creo que todos los que estamos aquí, lo pensamos, ni se te ocurra vender un contenedor de 15.000 botellas, sin un contrato, porque es que nunca sabes, te puedes decir que es japonés, pero lo mismo no es japonés, lo mismo es chino afincado en Japón, no lo sé, entonces un contrato es básico, y ya que preguntas por Japón, que bueno, Juan nos ha comentado, y si te interesa el mercado japonés, yo me iría un poquito, y miraría un poquito lo que son los vinos ecológicos, que están teniendo ahora un nicho de mercado bastante importante en Japón. ¿Nadie más? Bueno, pues quería dar las gracias a todos los asistentes por vuestro interés, a Juan Manuel Arroyo, y por supuesto a Pablo Estevez, Jesús Lucerón, y Juan Diego Silva, por haber estado ya aquí con nosotros, y nada, recordaros que la 1 y cuarto, dará comienzo a la cata de vino reserva, y gran reserva, en el aula A3. Gracias. Aplausos Aplausos Gracias por ver el video